Música Los señores o las señoras que hoy nos gobiernan cometen los mismos errores en los años 70, exactamente los mismos errores. Hoy intentaron negar a Perón, intentaron sustituir a Perón y así le fue. El general nos echó de la plaza. Hoy, hoy, intentan negar al movimiento obrero organizado que es la esencia del peronismo. Nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de ellos estuvieron en la plaza de mayo. Creamos este espacio para contener a todo el peronismo. Bienvenidos todos aquellos compañeros que abrazan la causa peronista y no se sienten representados. Vengan, que los tenemos, tenemos los brazos abiertos para retirar a todos. ¡Gracias!